Hola y bienvenidos al canal. Esta vez, otra vez con Goodobtained, os vamos a enseñar cómo crear un primer mazo. Vamos a intentar ayudaros un poquito con cómo lo crearía yo. Para ello nos vamos a workshop, crear nuevo deck. Aquí escogeríais el héroe. En principio, ya os digo, todos estos héroes son bastante caros. Bueno, este aún se puede empezar a usar. Yo empezaría con el de guerra. Y aquí me haría, pues básicamente, un azo. O sea, básicamente, vendría por aquí y pondría para que solo me muestre... Quiero que solo me muestre, es que no sé cómo se hace esto, eh. Vale, si lo ponemos por set, es un poco difícil. Porque lo que quería es que me mostrase solo las cartas de un set. Pero veo que no puedo. Por lo tanto, bueno, vamos a intentar hacerlo así, ¿de acuerdo? Nos haríamos un azo. Esta es muy buena. Empezaríamos a meter cartas bajas. ¿Vale? Por ejemplo, algo así. Es para que os hagáis una idea, ¿vale? Como veis, todas estas son cartas de las que tenéis al inicio. Bajaríamos por aquí. Vale, nos meteríamos una arma de estas. Este es bastante bueno. La enfermera, por ejemplo. Este si vamos a usar el deck de prisa es buenísimo, pero no entra en nuestros planes, disculpad. Vale, podemos meter esta. Vamos a meter una de estas. Vale, sería ir buscando. Todas estas cartitas, ¿vale? Todo bichos, así que veis que por el coste de mana, por ejemplo, un 5-3 con regeneración está muy bien. Vale, un bicho con veneno, vos tenéis que quitaros algo de encima. El mazo tiene 30 cartas, no tenéis que ir muy lejos. Vendréis de aquí, ya. Y a lo mejor, pues de aquí. Esta está muy bien para hacer un punto de daño a todos los otros enemigos. Podéis poner una si queréis. A mí no me gusta realmente para un mazo deck, o sea, para un mazo zoo. Esta sí que os puede venir bien, ¿vale? Yo intentaría ya buscar aquí, en estos niveles, algo así. Un frontline, 6-1, ¿vale? Algo de este estilo, que nos dé algo más, ¿vale? Ya os digo, eh... Esta rana, por ejemplo, va muy bien. Metería dos de estos, a lo mejor, por si llevo turno alto, aunque no creo que llegue nunca turno tan alto como este deck. Mi idea no es llegar a ese turno, ¿vale? Entonces... Aquí tenemos una rana de rango 7. Aquí tenemos así de rango 6, por ejemplo. El oso. Y una de estas, por ejemplo, ¿no? Me quedarían meter dos más. Me faltan... Sería bueno que intentárais tener un poco más de criaturas, ¿no? Igual le metería dos de estas. Y quedaría el mazo hecho, ¿vale? Básicamente, como veis, el mazo recoge prácticamente todas las cartas que hay de nivel básico, ¿vale? Y bueno, pues... Lo salvamos. Y nos vamos a echar una partida. No quiero jugar Ranked con este mazo porque básicamente voy a hacer daño al escudo y ya bastante mal voy esta semana con el rango. Vale, no por otra cosa. Este... Cuesta bastante que encuentre partida, ¿vale? El modo sin rango. Sí que es verdad que todo el mundo juega rango. Ya nadie juega aquí. Entonces... Si esto no funciona, tiraremos por aquí. Este deck lo podéis usar con cualquiera de los... De los poderes de héroe que os he dicho, ¿no? Básicamente del brujo, que son tres. Lanzaremos aquí y empezamos aquí. No os preocupéis. No os preocupéis. En cuanto tengáis un poquito de cartas, ¿vale? Este mazo es para que lo editeis y... Y... Entréis con otro. O sea, esto es un mazo para que podáis en los rangos bajos intentar subir el que sea Shadow, ¿vale? Por ejemplo, podemos ponernos este, este o este. Yo soy de jugar con este. Pero... Este deck creo que puede ser más apropiado. Este o incluso este, ¿vale? Vamos a probar este y veremos como se ve. Bueno, como veis, tenemos un montón de turno 1, como ya sabéis, por lo tanto, no es un problema realmente, ¿eh? Tenemos aquí así, entonces trata de ir adelantando. Como veis, aquí sí que tendría tres gemas. Adelanto la primera ya en este turno, por lo tanto, me posiciono en mesa, pero bestial, porque es una posición en mesa bestial. Vale, ahora, por ejemplo, hago así. Y al final de mi turno le va a dar más 1 más 1 a uno de mi carta, ¿vale? Sacamos ese esbirro ahí. Y tenemos más 1 más 2. Más 1 más 2, perdón. Es decir, os digo que este poder no lo uso. Más 1 más 2. Esa es la hora de nuevo. Vale, sacamos esto, que lo que hace es que va a curar a otro personaje, ¿vale? Como veis. Y bajamos esto. O sea, seguimos tomando mesa, ¿vale? Nuestro objetivo es tumbarlo antes de que llegue al turno 7, prácticamente. Por eso os digo que nosotros no vamos a usar realmente esos turnos, ¿vale? Intentar buffar ahora nuestra mano con esto. Vale. Sacamos así el arma. ¿El arma no tiene Glute Beat? Sí, sí que tiene. Vale, perfecto. Ni lo había visto, os lo prometo. Vale, y nuestro objetivo, vamos al Santum, por ejemplo, y pues mira, este arma, ¿vale? Que nos daría a Heal y aún por encima nos permitiría seguir atacando a nosotros. Como veis, el segundo turno tiene muchísima ventaja. Me he comido dos gemas de mana, él aún tiene la suya ahí. Ahora estaríamos más o menos empatados. Bien. Esa máquina ahí no sé qué ha hecho, pero bueno, son cosas que pasan. Gafes del directo, amigos. Gafes del directo. No sé si sacar esto y hacer así. Con este hacer así. Y ahora hacemos así, así. Y listo, vale. Acabamos la ronda. Vale, como os digo, a ver, no es un mazo increíble, ¿vale? Pero como veis, tenéis tanta potencia en mesa que... Que podéis hacer mucho daño realmente, ¿vale? O sea, poca broma con el daño que hace este mazo en mesa. ¿De acuerdo? Tenemos 27 favores, podríamos buscar algo más. Igualmente les haría sacar este con 27. Aquí, para tener alguna carta así fuerte ya, para terminar la partida por si se tuerce. ¿Vale? Que ya está ganada en principio. Hmm... Lógicamente estoy jugando contra la máquina. Ni punto de comparación al jugar contra gente. ¿Vale? Que os puede dar una paliza en un momento. Pero en rangos bajos, eh... Pensad que eso acaba de dar más uno más uno a todos mis bichos. Que es una locura. ¿Vale? Y... Bueno, el mazo como veis, pues... Más o menos funciona. Podéis ir bufando los bichos. Podéis ponerle prisa. Yo creo que funcionará con cualquiera de los tres poderes. ¿Vale? Os lo dejo por ahí, como yo empezaría. Y cuál sería mi primer deck, por así decirlo, ¿vale? Con las cartas, con las 70 cartas iniciales que os dan. Cualquier pregunta me la dejéis abajo en los comentarios y os intento responder. Un saludito y buen día. Un saludito y buen día.